Espero no, 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 no Evitar tus labios, quiero un beso Pero que sea despacio La noche huele al sexo Mami nos vamos de misión Déjame hacerte el amor Choca, choca, choca Tu labio color mío Choca, 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 choca Úsame, báilame ahora Le mete sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Ábrame bajito Que nadie se entere Dímelo al oído Que es lo que tú quieres Solo quiero bailar sola Dejarlo malo atrás Ahora nadie te controla No te hará bello jamás Yo todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas Hola, hola, hola Quiero conocerte ya Oh my, oh my god Aunque no me entiendas No te customer We need girls El corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no